¿Qué podemos ver en el cielo? Por Vigey, Dual Language Teacher NYC En el cielo podemos ver el sol En el cielo podemos ver la luna En el cielo podemos ver las estrellas En el cielo podemos ver las nubes En el cielo podemos ver un arco iris En el cielo podemos ver pájaros En el cielo podemos ver un globo de aire caliente En el cielo podemos ver un helicóptero En el cielo podemos ver un zeppelin En el cielo podemos ver un avión En el cielo podemos ver una nave espacial En el cielo podemos ver un cometa En el cielo podemos ver unjuna Fuegos artificiales En el cielo podemos verorders Sounds M Gracias por ver y aprender conmigo Thank you for watching and learning with me. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para ver mis otros videos. Gracias.